¡Gracias por ver el video! Mi conocimiento del ARN, lo que entiendo, lo que uno sabe, lo que uno no sabe. Globalmente hay tres aspectos que me parecían importantes compartir con ustedes. Primero, mi admiración por los seres vivos que pasan por el ARN. Segundo, estas vacunas de ARN, mensajero, técnica, por lo menos inédita, que sin embargo fueron masivamente inyectadas. Tercero, los efectos secundarios que hemos encontrado, que fueron muy precozmente enumerados por Pfizer. Más de mil enfermedades fueron listadas. Este libro es una manera de compartir lo que no se ha hablado, basado en fuentes oficiales y científicas. De manera solidaria, todos mis derechos de autor están y estarán donados a los que han sufrido durante esta crisis, los que eligieron no someterse a la vacuna obligatoria, que les excluyeron de la sociedad. Algunos les llaman los suspendidos de empleo, pero yo prefiero llamarles los esenciales. Gracias. 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 Gracias.